y qué pasa chicos hoy os traigo un vídeo muy digamos extraño porque lo que vamos a hacer va a ser clonar voces vamos a poder con una inteligencia artificial poder clonar nuestra propia voz o clonar otras voces lógicamente antes de empezar deciros que todas las voces tienen digamos su propio derecho de autor de la persona que lo tiene por lo cual ojito con esto que vamos a hacer simplemente lo estoy haciendo por mero hecho de enseñar la herramienta y poder aprender un poquito bueno lo que vamos a hacer va a ser entrar en esta dirección de aquí que es eleven labs y en esto de aquí lo que sí que vamos a tener que hacer porque realmente lo que yo voy a enseñar es de una versión de pago pero es un pago de un euro el primer mes por lo cual vamos a poderlo probar perfectamente qué vamos a hacer pues mirad en un navegador que tengamos ya logueado una cuenta de gmail nos vamos a ir a iniciar sesión y desde aquí le vamos a decir que queremos loguearnos con google bien ya hemos sido redirigidos y ya estamos logueados con nuestra propia cuenta y esto es lo primero que nos encontramos aquí tenemos una serie de opciones yo lo que quiero enseñaros es simplemente un par de opciones que son las más interesantes esta de aquí es que ya cuando entramos podemos decirle que nos dicte o nos hable una inteligencia artificial que ya tiene el digamos pues por defecto como veis aquí hay montones de inteligencias montones de voces que ya están grabadas que si eliges que sean en español pues puede redactarte perfectamente un texto que vayas a escribir aquí también tiene esta opción de aquí que con ésta le subimos un audio que ya tengamos y no lo va a hacer también con la voz que elijamos por lo cual lo que hace es transformar la voz nuestra o la voz que nosotros hayamos subido de un mp3 directamente no lo va a poner en otro en otra voz o sea algo que te explota la cabeza con esto de antemano decir que yo aquí tengo un mini corto de película que es un actor muy conocido que está también en la película de batman y lo que he hecho ha sido sacar este audio a un audio mp3 un fragmento donde se le pueda escuchar lo mejor posible a la persona digamos que queremos clonar decir de antemano que tampoco se puede hacer esto esto es sólo una simulación por si este vídeo lo subiera a youtube esto es una simulación que voy a borrar inmediatamente sólo por hacer pruebas y divertirme un ratito de una mandarina el bandido las estaba tirando y lo más lo más interesante en esta herramienta es esta sección de aquí aquí que lo veréis pixelado yo tengo una serie de ya de voces digamos clonadas para diferentes proyectos bien aquí es donde realmente está el potencial porque podéis hacer una clonación de vuestra propia voz o una clonación de una voz de alguien que os guste poderla modificar un poquito para que realmente no sea la de esa persona y no tenga una especie de derechos de autor y la verdad es que es muy sencillo de crear mira lo que necesitamos es darle al botón más aquí nos dice en las opciones que hay yo elijo esta para subir un mp3 aquí le ponemos el nombre que queramos tener para tener la referencia de ese audio yo voy a poner una x aquí en la descripción también voy a aprovechar ya para poner una x también y simplemente aquí le damos al audio que queremos subir en este caso tenemos que sacar el mp3 de ese vídeo para eso hay un montón de herramientas yo ya tengo el audio sacado aquí en el escritorio voy a por él aceptar perfecto y muy importante esto es a lo que os digo tenéis que tener derechos de autor para poder digamos clonar la voz de alguien lógicamente entonces no lo hagáis y si no es sólo para hacer pues unas pequeñas bueno pues practicar un poquito o clonar vuestra propia voz le damos aquí y vemos que nos aparece ya otro módulo aquí de lo que acabamos de hacer perfecto que vamos a hacer pues le vamos a dar a esto de usar como veis podéis aquí manejarlo en la en la versión premium de un euro el primer mes y luego cinco euros el resto de meses podéis almacenar hasta 10 modelos propios vuestros de audio bien no se va a dar el caso también podéis loguearos con una cuenta de gmail a enseñar un lenguaje al robot y luego al mes pues de daros de baja y volver con otra cuenta de gmail a volver a crear otra vez no tardáis como veis un minuto en enseñarle como queréis la voz por lo cual podéis usarlo ahora durante un euro un mes y luego dentro de dos o tres meses volver a usar otra vez con otra cuenta otro euro bien bueno pues dicho este pequeño detalle le vamos a decir aquí que lo queremos usar y aquí usamos la primera versión de texto en la cual vamos nosotros a escribir aquí lo que queramos como veis ya ha configurado el que el lenguaje que hemos elegido es x en vez de todo lo que teníamos por aquí por lo cual lo podemos hacer desde aquí o ya lo podríamos hacer desde aquí adelante pero bien ya os he enseñado desde aquí como es y ahora lo que le decimos aquí es el texto que queramos poner entonces le vamos a poner deciros que es importante cómo escribáis las cosas para poner los puntos las comas los espacios todo lo que necesitéis para que luego a la hora de hablar el resultado sea lo mejor posible una vez que ya tenemos esto sólo tenemos que dar a este botón hola lo que estás escuchando es una prueba de redacción de voz por inteligencia artificial y aquí veis que ha salido esta barra que acabamos de escuchar el audio y lo podemos descargar le vamos a dar a descargar nos dice que donde yo le voy a decir que va aquí mismo en el escritorio y ahora tenéis que saber que también tiene una cosa muy muy curiosa y es que si le damos a esta segunda opción de aquí tenemos una serie de controles yo he estado probando varios este de aquí si lo ponéis vais a ver qué ocurre no lo voy a dar para que vosotros practique realmente no funciona muy bien esta barra la van a tener que hacer como más sensible no porque con un simple 1% la voz ya no es exactamente lo que parece o sea tiene como mucho retardo la voz pero bueno la tendrán que ajustar esto con el tiempo seguramente que sea mucho más avanzado pero aquí vamos a poder jugar nosotros con estas rayitas con estos comandos de forma que automáticamente cambia totalmente la voz hola lo que estás escuchando es una prueba de redacción de voz por inteligencia artificial ves esto sería lo segundo lo que acabas de escuchar y hasta aquí yo creo que hemos aprendido cómo poder sintetizar voces de cualquier persona o de cualquier locutor o de cualquier cosa pero ya os digo ante antemano esto es sólo para que aprendáis a utilizar la herramienta y no para que hagáis cosas que no tengáis que hacer pero como bueno el enseñar hay cuestión de que hay que enseñar de todo en esta vida así que hay uno tiene que aprender y tiene que saber que todo lo que escucháis de a partir de ahora puede que no sea la persona que es la real la que os lo está diciendo entonces no os fiéis de temas de conversaciones de que os llamen por teléfono o que os manden un audio por whatsapp esto también viene a la reflexión de que ya a partir de ahora ya habéis visto cómo se puede fabricar la voz de cualquier actor o de cualquier persona y poderse hacer pasar por esa persona por lo cual desde aquí desde este canal deciros que mucho cuidado y que esta voz que estáis escuchando es todo de mentira está hecha con este programa que no que es broma que esto no es de todavía no todavía no pero dale tiempo al tiempo venga un fuerte abrazo y ahora pero 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 no te has suscrito todavía venga pincha en la cara del tío feo este aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante no te lo pierdas amigo hasta luego y y y y y y y